Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Hoy aquí en la tertulia, en esta tertulia de las noticias como son, vamos a estar pues en solamente minutos ya comentando algunos de los temas que les voy a proponer en este momento. Por un lado, el gobierno llama a invertir en la isla a los cubanos residentes en el exterior. Sí, así, ahora con las leyes estas aprobadas de inversiones o por lo menos de pequeñas y medianas empresas, pues parece y lo parece no, lo están diciendo las autoridades cubanas que están, quieren que inviertan los cubanos que están en el exterior. El tema es interesante, vamos a analizarlo más adelante con nuestros periodistas invitados hoy. También, bueno, pues Cuba consigue el récord mundial, un récord mundial. Y esta es una nota que estoy sacando del diario digital 14 y medio. Muy interesante porque es la pregunta que muchos cubanos ya se hacen, y no solamente cubanos, personas que viven en otros lugares también. Bien, si el gobierno cubano tiene esta campaña de vacunados, ¿por qué entonces se siguen rompiendo casi siempre los récords en cuanto a los enfermos y hospitalizados? Por eso el diario digital 14 y medio dice, Cuba consigue el récord mundial de los vacunados contagiados por COVID. Y también vamos a hablar de lo que hasta cierto punto mucha gente dice, bueno, las protestas en muchas ciudades de Cuba han dado resultados, sí, han dado algunos resultados, que no resuelven el problema, no lo resuelven, pero al menos han hecho que se mueva el gobierno, han movido las autoridades. Por eso, pues reporta la redacción de Cibercuba, un titular interesante que dice reparaciones, libretas de abastecimiento, trabajo para los jóvenes y quizás, quizás el gas, quizás llegue el gas. Es lo que han conseguido la guinera tras tirarse a la calle el 11J, el 11 de julio. Estas son las noticias que vamos a estar comentando con ustedes. En esta tertulia de las noticias como son, lo haremos con Luz Escobar. Ella es periodista, reportera, periodista del diario digital 14 y medio, y con la periodista independiente cubana María Matienzo. Hoy tenemos, pues, dos invitadas. Nos vamos a la rama femenina hoy de las periodistas dentro de Cuba para esta tertulia, Juanito. En las noticias como son, tertulia. María Matienzo, gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Un placer tenerte. Igual que, como siempre, a Luz Escobar le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Luz? Muchas gracias. Bien. Un saludo para María y para todos los que escuchen. Qué bueno. Bueno, pues, proponíamos yo, en este caso, en esta tertulia, la primera nota, y es que el gobierno cubano aprovecha hasta la más mínima oportunidad para mostrar unos supuestos lazos con los cubanos residentes en el exterior y llamarlos a invertir en la isla. Ernesto Soberón es el director general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior. Tremendo título. Director general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior. Pues, el señor Soberón llamó a los cubanos residentes en el exterior a invertir en el país tras el anuncio del régimen de los decretos leyes que regularán las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo privado, el llamado cuentapropismo. Nueva oportunidad para mayor participación de cubanos residentes en el exterior. Proyectos de desarrollo socioeconómico en Cuba. Continuamos fortaleciendo vínculos con nuestros nacionales en el extranjero. Así dijo el señor Soberón. Dijo también que el pasado jueves, en una entrevista, o dijo en una entrevista con la revista en Cuba, esta es la que dirige el señor Hugo Cancio, pues dijo que el gobierno promueve oportunidades para que los cubanos residentes en el exterior puedan aportar al país. Y no leo más. Voy a pasar a María Matienzo. María, ¿cómo se interpreta esto dentro de Cuba? Por lo menos, ¿cuál es tu comentario? Ahora quiere el gobierno cubano que los cubanos en el exterior, los emigrados, como ellos le llaman, la diáspora, también le pueden decir, no le llaman exiliados. ¿Quieren invertir dentro de Cuba? Bueno, el gobierno cubano quiere desde hace mucho tiempo que esos cubanos inviertan dentro de Cuba, pero habría que ver cuáles son las condicionantes que ponen. No por gusto no le llaman el sirio, sino emigrados, y eso excluye a todo el que se ha pronunciado políticamente. Habría que ver también si esos cubanos emigrados, y entre comillas, estarían dispuestos a invertir después de las últimas experiencias. Porque si hacemos un poco de memoria, antes de que empezara la ola esta represiva contra los artistas, y todo el descrédito en los medios oficiales, ya había una ola de denuncias contra las pequeñas empresas, ilegales o no, pero muchas que sí fueron ilegales, como por ejemplo la inversión de la vaquería, recuerdas el queso, la producción del queso. Por supuesto. Y que el dueño del negocio era un emigrado y un exiliado. Habría que ver si ellos asumen el riesgo. Bueno, de todas maneras, yo creo que tú acabas de dar, María, en un, digamos, poner los puntos sobre las cíes, o acabas de dar en la diana con esto. Porque, increíblemente, la inversión de cubanos exiliados o emigrados, como le quieras llamar, de cubanos fuera de Cuba, ya se estaba dando. No solamente en esto del queso. Había muchísimas paladares que la estaba trabajando un primo dentro de Cuba, la estaba administrando un primo, y la inversión o el dinero lo había puesto el otro pariente aquí, en Miami, sobre todo, en España, donde quiera que estuviera. Personas que, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde España, estaban poniendo dinero y sus familias tenían, por ejemplo, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, y lo estaban alquilando a extranjeros. Eso es cuentapropismo con inversión extranjera, con inversión de cubanos a cubanos. Esto se venía dando. El gobierno cubano nunca lo reconoció. Ahora Soberón está llamando a que esto se produzca, pero es que esto es algo que ya se estaba produciendo. Sin embargo, el señor Soberón, y ya le paso a Luz Escobar, está planteando que lo que quiere es que los cubanos inviertan, pero ¿bajo qué condiciones? Bajo la condición de que usted no puede mantener dólares en Cuba. O sea, no es que sea ilegal, pero si los tiene, tiene que ponerlo en una tarjeta para entonces ir a comprar. El cambio se lo acaban, que tiene que ser en euros, que el dólar prácticamente, lo que es el circulante, el billete en efectivo, con eso no puede comprar nada. Tiene que dárselo al gobierno para que entonces le den una tarjeta y puede usted ir a comprar. Bajo esas condiciones, usted está pidiendo que inviertan en Cuba. Me parece difícil que alguien quiera poner su dinero en esto. Luz Escobar. Bueno, imagínate que ahora esto forma parte de la estrategia que ha llevado el gobierno durante los últimos días, de ir en el goteo de noticias, vamos a decir, positivas. ¿Para qué? Para dar la impresión de que ellos están haciendo cambios que van a traer un beneficio, un bienestar, el bienestar con el que todos estamos soñando hace rato. Lo que pasa es que cuando tú analizas eso fríamente, te das cuenta que no pasa del titular. Como es, los decretos estos no han salido ni siquiera en la gaceta. No hay manera de analizarlo fríamente. Ahí en blanco sobre negro, cómo ellos van a implementar esto de las pymes, que como sabes también incluso ellos le cambian el nombre a todo y no reconocen derechos fundamentales que debe tener una persona que va a invertir su dinero en un negocio. Esto para mí es una gran locura y forma parte de eso que te digo, de este panorama que ellos quieren pintar de que van mejorando, de que van haciendo concesiones, que van haciendo gestiones que puedan resultar positivas, pero que a la larga, ¿a quién van a animar con este panorama? O sea, con un montón de detenidos, con un montón de represión, con los hospitales colapsados, con unas medidas que ni siquiera han salido publicadas. Entonces, obviamente, como puedes ver, esto no creo que vaya a tener impacto en absolutamente ningún emigrado. Solamente esos que tienen alguna relación con el poder, que ya se han señalado algunos de estos casos, pueden en algún momento sentirse tentados y venir y hacer sus inversiones, pero el resto de los mortales yo creo que no puede ver aquí ningún tipo de tentación. Me parece que esto es más propaganda que realidad. Estás escuchando las noticias como son. Lo que sí es una realidad y muy dura es la situación de la COVID dentro de Cuba. Más allá de si se van rompiendo o no en el día los récords, se han estado rompiendo, el caso de los 9000 diarios estuvo durante varios días permanentemente. Pero esta nota del diario digital 14 y medio, yo creo que hace el análisis correcto y el que muchos querían que ya se hiciera. En Cuba, los vacunados son más del 50% de los contagiados, muy por encima del promedio mundial. Las autoridades cubanas declaran día tras día que la vacunación evita un incremento de infectados graves y fallecidos por COVID, pero a la vez reconocen la realidad. No es suficiente para detener la propagación del coronavirus. Lo inédito en la isla respecto al resto del mundo es la cifra de contagiados vacunados. En La Habana, dice Iliana Morales Suárez, directora de Ciencias, Innovación y Tecnología del Ministerio de Salud Pública, el 72% de los positivos en los últimos días ha recibido las tres dosis de Abdala, las tres dosis de Abdala, y de ellos el 42% ya cumplieron el ciclo total de inmunización efectivo 15 días después de inyectarse las últimas dos dosis. Así dijo la funcionaria. Morales también informó que la cepa delta, aparecida por primera vez en la India y con una carga viral 1.200 veces superior a las variantes originales, ya es mayoritariamente en la capital con el 60% de positivos, seguida de la beta, que es la sudafricana. En total circulan en la provincia 16 variantes de COVID en la provincia de La Habana. No se ha dicho si Abdala es efectiva para todas las variantes del COVID o solamente para la beta, que es la de Sudáfrica, etcétera. Eso no se ha explicado. Lo que sí los números están diciendo y ya lo han reconocido las autoridades, señoras y señores, más del 70% de los que se enferman están vacunados. Y esto me parece que si no se le puede llamar el fracaso de una vacuna, yo creo que está muy cerca. María Matienzo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? En sus análisis siempre queda afuera la variante cola, la variante de desabastecimiento, la variante multitud de personas intentando sobrevivir a cualquier cosa, a costa de cualquier cosa, incluso comprando gelatina, como hoy mismo 14 y medio sacó un pequeño video. También quedaron fuera de su variante de análisis estas marchas convocadas, incluso la no convocada del 11 de julio, que llevó a la gente a la calle por el desespero. También quedaron fuera, por ejemplo, y no sé si estén dentro de sus estadísticas, la cantidad de personas que está detenida ahora mismo en condiciones paupérrimas de total insalubridad, incluso los casos de COVID que se han reportado, o los casos que tenemos de testimonios de personas que han sido encarceladas con otros casos de COVID en lugares cerrados sin agua siquiera. Para mí sigue siendo aún, y pese a que el 70% es un número, una cifra alarmante, o sea, un porciento alarmante, para mí sigue siendo en su registro. Yo creo, tristemente, que debemos ser más. Y me incluyo, porque ya a esta altura no sé ni qué pensar, sinceramente. Sí, es difícil, porque cuando uno ve los números que da el gobierno cubano, y cuando el doctor Durán, los números que le dicen que tiene que decir, realmente asustan. Asustan porque hay quienes dicen que esto puede ser multiplicado por tres, por cuatro, por cinco. Y cuando uno habla, ya no se hace ningún tipo de, digamos, de encuesta ni nada. Uno habla con cualquier familiar o con cualquier persona activista dentro de Cuba. Incluso ya en las propias familias de nosotros y en las propias familias de ellos comienzan a estar los casos y comienzan a estar los casos de muerte. Y los videos que se están propagando a través de redes sociales de lo terrible que está pasando en los hospitales, todo apunta en que esto es mucho más grave. Luz Escobar. Sí, imagínate. Pero la verdad es que esto va más allá de lo que tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con todo el proceso, que además, como hemos señalado mucho desde la prensa independiente, no ha sido transparente. En todos los países hay resultados que, bueno, no son del todo satisfactorios como se quisiera. Pero ¿qué pasa? En esos países tú puedes analizar, porque los científicos han publicado todo el proceso. Aquí, en un inicio, ellos incluso pusieron en las páginas de Infomeo un cronograma de cómo iban a transparentar todo el proceso y no han cumplido con ese cronograma. Ellos han seguido ocultando información, incluso en los reportes estos oficiales que dan todos los días al Ministerio de Salud Pública, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, en el sentido de que, por ejemplo, ocultan datos de los pacientes que en un principio estaban ofreciendo y que después no, y se hace súper difícil y complicado hacer un análisis de todo esto. De todas formas, es lo que comentaba un especialista cuando hacía un análisis de los gráficos en Twitter. Vamos a guiarnos por los datos que ellos están dando. Viendo estos datos es alarmante. Es alarmante porque los contagios siguen elevados y es alarmante porque esta vacuna no está brindando los resultados que ellos prometieron. Incluso hoy que los datos bajaron un poquito a nivel de números, la positividad sigue en un 20%, lo cual es bastante escandaloso y preocupante porque las pruebas, o sea, la manera en la que bajaron estos números hoy es porque han hecho menos pruebas. Ya están las denuncias de personas que han estado hospitalizadas en su casa y nunca ha llegado el PCR para poderse lo hacer y han pasado el COVID en su casa y sin atención médica. Otros que les ha llegado el resultado positivo después que ya han estado todo el tiempo con la enfermedad y han padecido la enfermedad en su propia vivienda. Por tanto, hay números que ya no están saliendo en estos reportes. O sea, esto que podemos catalogar ya con las cifras que hay de alarmante no es un reflejo nítido de lo que está ocurriendo, es mucho más grave. Seguro que sí. Vamos a hablar del 11J. ¿Y por qué? Porque me parece interesante por lo menos esta nota que hace Cibercuba. Reparaciones de calles y algunas viviendas incluso, libretas de abastecimiento para los residentes, ofertas de trabajo para los más de 400 jóvenes desempleados y tal vez el gas, ahí está en las promesas, son algunas de las cosas que parecen haber conseguido los residentes del barrio marginal o marginado, Laguinera, en el municipio habanero Arroyo Naranjo tras las protestas masivas del pasado 11 de julio en todo el país. El llamado Plan de Transformación Integral, esto es este eufemismo para la inversión gubernamental en zonas marginales, etc. Pues bien, parece que este Plan de Transformación Integral parece haberse acelerado, igual que el ritmo de visitas de funcionarios gubernamentales luego de que la barriada saliera masivamente a las calles con un saldo de un fallecido por disparo de la policía. El fallecido, que oficialmente informó el gobierno cubano, fue aquí en Laguinera. Dice que poco después de las protestas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ordenó a funcionarios del régimen visitar barrios como Laguinera y Canal del Cerro para escuchar a la gente. El miembro del buro político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista, el señor Roberto Morales Ojeda, visitó Laguinera acompañado por Luis Antonio Torres Giríbar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, y Reinaldo García Zapata, gobernador de la ciudad. Y parece que, bueno, protestar tiene resultados. No quizás los deseados al final, pero algunos tienen. Así que yo creo que hasta cierto punto, no sé, María Matienzo, hay varias formas de analizar las cosas, ¿no? Pero uno de estos es lo positivo que tuvo la protesta para los residentes de Laguinera. Bueno, yo realmente no le veo nada de positivo. Perdóname. Yo, porque además estoy muy mezclada con los nombres de las personas que están siendo detenidas, o sea, que están todavía detenidas, que están enjuiciadas, que están acusadas casualmente en Laguinera. Hay un muchacho muy joven acusado de sedición. ¿Cómo tú puedes enjuiciar a alguien totalmente desarmado de sedición? ¿Qué tú puedes, sin un arma, organizar, que sea una... Una rebelión. Sedición, una rebelión, exacto. Y así tenemos en la mano, justo en Laguinera, una familia en pleno presa. O sea, ¿cómo sabes consuelo con unas libras de arroz? O sea, el arreglo de una calle, quizás, cuando la mitad de tu población está detenida. Yo, para mí el 11 de julio ha marcado un antes y un después, aun cuando ellos hagan eso y más. Para mí la única solución ahora mismo es que se vayan, que se larguen. Lo demás es pura medida paliativa para alargar lo que a la larga va a venir, lo que a la larga tiene que venir. La gente definitivamente en algún momento va a darse cuenta de que un país no vive de donaciones, no puede vivir de donaciones. Que en un país no puede vivir de decretos publicados sin vacíos. Esto, además, también debería ser el país de los decretos publicados sin haberlos redactado antes. Ya esto se está haciendo histórico. Un país no puede vivir de esas migajas, de esas prebendas, porque mientras tanto, además de esta gente detenida, que ya son más de 800 personas, también están los hospitales colapsados, está la gente muriendo, se están los videos saliendo. ¿Qué van a hacer? Nos van a volver al 84, donde no había internet. Entonces, para mí todo esto es pura falacia. Así te lo digo desde la mayor emotividad posible. Entonces, somos un país de gente marginada, marginada del poder, marginada de la economía, marginada de todo. Ellos hacen sus visitas a los barrios, y la realidad es que militarizan los barrios antes que ellos lleguen. Y los militarizan, además, con una fuerza militar que ha estado entrenándose durante años para atacar al único enemigo posible, al pueblo. Ahora mismo, Madrazo acaba de poner en Facebook, él estaba tratando de salir en la mañana a buscar algo de comer, y tenía boinas negras en los lados de su casa, sin dejarlo salir, porque se supone que aquel anda por allá, por el cerro, por el pedado. Por el pedado. Entonces, no hay, todo es pura politiquería. De acuerdo. Lo que pasa es que también está la otra interpretación, o por lo menos el otro análisis, si la gente de la guinera entiende realmente lo que tú acabas de decir, María Matienzo, y es la parte interesante, o sea, si la gente entiende que las autoridades se están moviendo porque ellos protestaron. Bueno, la realidad es que yo creo que la gente de la guinera, nosotros tenemos un problema serio como nación también, y es que nos hemos pasado subestimando a las personas porque escuchan reggaetón, porque siguen a chocolate, porque viven en barrios imaginados. Y si ellos fueron capaces de salir con la fuerza que salieron, yo estoy convencida de que ellos entienden perfectamente de que eso es para ahora y hambre para mañana. Esta gente, que por lo general son poblaciones negras, de personas negras, son poblaciones que pasan más trabajo que nosotros, la mayoría no ha podido ir a la escuela como hemos podido hacer tú y yo, entiende la realidad posiblemente mejor que nosotros. No, no es que la entiendan, la viven, les duele la realidad, les duele más que entenderla. Luz Escobar. Sí, exacto, la sufren en toda su dimensión, que es brutal, o sea, yo coincido con María que esto para nada va a significar una mejoría ni un bienestar en este lugar y sobre todo porque, incluso aunque lo significara, va a seguir enclavada la guinera en el desastre que es Cuba, o sea, igual, o sea, de nada sirve, en el caso de que mañana eso se convirtiera en la Suiza de esta zona, no serviría de nada porque, de todas formas, está hablando de un cachito de lugar que pertenece a Cuba y Cuba está totalmente, totalmente colapsada. Yo, sinceramente, considero que esto es lo que te decía ahorita, más propaganda del show mediático, como dicen ellos, que les encanta usar las frasesitas del show mediático que ellos han montado, fíjate que en el noticiero hicieron un reportaje en Santiago de las Redes, o sea, en San Antonio de los Baños, con testimonios de personas que estuvieron en las manifestaciones, había que escuchar a aquellos, no había una sola persona que representara ese coro que dijo esas consignas en contra del gobierno. Todas las personas que entrevistaron ahí eran personas que sencillamente dijeron, no, yo estaba ahí porque, bueno, imagínate, la cola, los apagones, pero yo apoyo a la revolución, cuando sabemos perfectamente que la gran mayoría estaba en una onda totalmente distinta. O sea, la política del gobierno ha sido, desde el 11 de julio, fortalecer su propaganda, sobre este tipo de cosas, ¿no? Un decreto que te bajan de la noche a la mañana cuando hay un cronograma legislativo pendiente que no han cumplido con medidas que son absurdas y goteras, así de poquito a poquito cuando hace meses que se le está pidiendo que abran, que dejen los vuelos, que permitan entrar, en fin, todo tiene que ver con la curita para poder poner sobre el papel un titular positivo y darle impresión de que ellos están moviéndose y darle impresión de que están haciendo cosas en respuesta al pueblo. Yo creo que va a haber otro 11 de julio, bastante pronto, lo considero, porque las condiciones están dadas, la crisis continúa, hay demasiados detenidos todavía, los juicios están siendo bastante crueles, estas personas están saliendo con 10 meses, un año, con desorden público y los que están con otros delitos les está tocando peores sanciones y eso yo creo que no se va a quedar así, no van a poder contentar a la gente, ya el pueblo cubano despertó, lo gritó bien claro el 11 de julio, no quieren más este gobierno, es clarísimo. Es que la respuesta del gobierno es aumentar la represión y por otro lado muy poco, ha dejado con ganas a la gente, no obstante, lo que sí es una realidad y es que las protestas del 11 de julio sacaron de esa zona de confort represiva al gobierno cubano, los han obligado a quizás a sacar su verdadera identidad aún más para los que no lo entendían. Luz Escobar, muchísimas gracias también a ti, María Matienzo, un placer haberlos tenido o haberlas tenido en el programa en esta tertulia y bueno, así ponemos fin a la tertulia.